Buenas noches, un gusto saludarles ya en el día viernes, viernes 20 de diciembre de 2019. Estamos iniciando Hechos, Emisiones y Salar. Hay mucha información que se ha generado durante este día y se la vamos a detallar en la próxima hora y media, Pamela. Así es, hay mucha información que compartirles, como siempre, en nuestras diferentes secciones, hablando de noticias internacionales, también centroamericanas. Y de igual forma no pueden hacer falta los deportes y el mundo del espectáculo. Así que eso le vamos a estar comentando más adelante. También aprovechamos para enviar un saludo a todas las personas que ya están en nuestra sintonía a través de nuestra transmisión en la red social Facebook. Un saludo a usted que nos sintoniza en Estados Unidos y en otras partes del mundo o también aquí en El Salvador a través de noticiero Hechos Más, como nos encuentra en Facebook. Además le pedimos que siempre se mantenga pendiente de nuestras publicaciones en las redes sociales porque estamos actualizando información, pues cada momento, cada información que está surgiendo, nosotros la detallamos a través de esas plataformas. Correcto, Manuel. Y bueno, ya llegó el momento de conocer las noticias que vamos a platicar esta noche con todos ustedes. Vamos con nuestros titulares. Mientras sigue en suspenso la aprobación de una nueva prórroga del subsidio al transporte colectivo, empresarios del sector lanzan señalamientos contra los diputados. La Cámara Segundo de lo Penal declara improcedente la demanda del presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Arena, Gustavo López Davison, contra el presidente Nayib Bukele, por supuesta difamación y calumnia. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en contra del coronel Sigifredo Ochoa Pérez por el delito de peculado cuando fue embajador en Honduras. También le contamos a qué estarán obligadas las alcaldías y la ciudadanía con la aprobación de la Ley de Gestión de Residuos y Reciclaje. Tenemos información actualizada sobre el accidente aéreo registrado en Venezuela. Empresarios y dos modelos están entre las personas que viajaban en la aeronave siniestrada. Vamos a entrar en detalle en las informaciones que tenemos para este día viernes, cierre de semana. Los empresarios del transporte colectivo sostienen que no están en contra de cambios en el servicio que presta el sector, pero critican la forma en la que la Asamblea Legislativa les pondría condiciones para poder recibir el subsidio, la compensación. Ingmar Batres nos ha preparado el siguiente informe. Dos caras conocidas en el rubro del transporte colectivo. Catalino Miranda, presidente de Fecoa Trans y Genaro Ramírez de Aeas. Miranda señala a los congresistas salvadoreños de querer sacar raja de más de los 40 millones de dólares que el Estado destina para el subsidio del transporte público. No estoy hablando de los 84, estoy hablando de algunos tres diputados o cinco que pueden andar metidos en cosas oscuras haciendo negociaciones. Hay pruebas de que van saliendo un diputado ya de la parte tecnológica viendo lo de los GPS. Ponerle barato 50 dólares en 10 mil unidades, ¿cuánto es? Más de medio millón mensuales. Está fácil. ¿Quiénes son esos diputados? Está fácil ganarse la vida de esa manera, pero no a costa del pueblo salvadoreño. ¿Quiénes son esos diputados? Mira, por de pronto seguimos las investigaciones porque nosotros no somos KGB, pero también nos gusta que así como nos acusan de todos los males, que nosotros somos los culpables de todos los males, pues nosotros también vamos a investigar qué es lo que verdaderamente, para dónde quiere que se vayan esos fondos de la compensación. Hay cosas que está bien que la Asamblea elegirle, pero yo creo que aquí el Ejecutivo, como lo hicieron en otros tiempos, deberían de sentarse con los transportistas, hay mecanismos como para poder superar ese tipo de cuestiones, reunir a los motoristas, llamarlos y advertirles de lo que va a suceder. Ahora tampoco se puede hacer lo que pretende la diputada Milena Mayorga, que a nosotros los empresarios tengamos que pagar por las violaciones a la ley que cometen los motoristas. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. David Reyes, durante la semana denunció que algunos transportistas realizan prácticas que podrían ser constitutivas de delito. Catalino Miranda le responde. Pero hay algunos empresarios que tienen 200 microbuses, pero ponen a trabajar nada más 50 y cobran subsidios por 200. Esa es una corrupción absoluta, esa es una estafa al Estado. Ese es como el perico y las loras, que habla y habla para que lo oigan, y que tienen que sentarle en una butaca para que lo escuche el pueblo. Cuando vos sembras el terror a un sector, es porque el río trae palos para afuera. Por ahí pueden estar esas partes oscuras que yo estoy hablando. Piden que el gobierno brinde las garantías económicas necesarias para que se les facilite los requisitos que se pedirán para circular. Yo en lo particular no espero mucho porque he pedido tres audiencias y no me las han querido dar. Pero si quieren seguir platicando, con lo mismo decir, pero que platiquen y que resuelvan. Yo no tengo ningún problema en que no se reúnan conmigo, pero que sí que se respete el Estado de Derecho. Ninguna, así públicamente, pueblos salvadoreños. El problema es que no tiene partida de inversión. Y una partida de inversión, aunque querás comerte un bistec gordo, pues no tienes los 25 dólares, no te lo puedes comer. Entonces lo mismo sucede con esto. Te montan un montón de obligaciones, pero no te dan la partida de dónde vamos a sacar los fondos. El próximo lunes se reinicia la sesión plenaria, la última de 2019. Los diputados decidirán cómo se otorga esta compensación que se distribuye en más de 10 mil unidades del transporte colectivo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a continuar con el tema y vamos a conocer cuáles son las condicionantes para la entrega de este subsidio a transportistas. Una de ellas es la colocación de GPS, también validadores de pago. Entre esas también condiciones están las cámaras de videovigilancia, también seguro por accidentes y también prestaciones a empleados. Pero también le podemos comentar que ya hay una empresa de transporte en la zona occidental del país que por años ha implementado varios de los que ahora son requisitos que se están exigiendo para la entrega de la compensación. Definitivamente que este es un tema al que debe prestarse la atención. Luis López lo investigó y nos cuenta más en el reporte que nos ha preparado. Con un nuevo modelo de negocios en el transporte colectivo, es factible cumplir los requisitos básicos que demanda el gobierno y la asamblea legislativa para entregar la compensación económica del pasaje. Así lo demuestra la empresa Transportes Unidos de Occidente, que por 18 años ha venido implementando la modernización del servicio a los usuarios. Debido a que necesitábamos actualizarnos y conformarnos como una verdadera empresa, no tener como una fachada, no estar en el desorden, sino que salir de lo común. Nosotros ocupamos bastante el video es porque el GPS nos muestra nosotros los detalles de rojo, porque nosotros ya tenemos marcada una secuencia. Control de unidades por videovigilancia, GPS, revisiones técnicas, administración de boletería, prestaciones de ley a los conductores, entre otras medidas, han dado resultados si son bien administrados. Nosotros ya contamos con eso desde hace un par de años. Tenemos el seguimiento por GPS para controlar nuestras unidades, tenemos el conteo electrónico de pasajeros, en el cual nos valida la cantidad de pasajeros que nosotros trasladamos a diario. Ya dimos un salto a que tenemos nuestra propia boletería, en el cual la gente puede venir, comprar su boleto y abordar. Tenemos salas de espera. Esa parte nosotros ya la hemos evolucionado y nos ha hecho un gran beneficio, porque nos ha permitido obtener un 95% asegurado en nuestros ingresos. Cumplir los requisitos no es imposible. Ordenar la empresa, actualizar el modelo de negocios en el transporte y tener una visión de servicio al cliente son elementos clave para desarrollar el sistema y avanzar. Ese paso es como lo llaman, es el paso de fe, en el cual, si ustedes pueden ver, el bien colectivo se antepone al bienestar de uno. Entonces, nosotros lo que hicimos fue anteponer el bienestar de todos antes del bienestar de uno. Entonces, en conjunto, todos han logrado salir adelante. Esta empresa cuenta con 94 unidades y en enero se incorporan 10 más. Genera 180 empleos directos permanentes con todas las prestaciones de ley. La sociedad anónima TUDO ahora la administra la tercera generación después de los socios fundadores. Y hay más proyectos de modernización a corto plazo. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y les comentamos que se registran más accidentes de tránsito en estas fechas. Y es que destruida quedó una camioneta después de impactar con la parte trasera de un camión que transportaba material de construcción. Tras el impacto, el conductor quedó atrapado y fue necesario utilizar el equipo hidráulico de los cuerpos de socorro. El accidente fue entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar de Los Próceres. Con la situación de un vehículo colisionado en la parte trasera de un camión, en el cual el señor José García se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Se ha trabajado alrededor de 20 minutos con equipo hidráulico para la liberación de esta persona, quien fue llevada al hospital San Rafael. ¿Qué solo iba? Se conducía él solo en el vehículo. ¿Y el tipo de lesiones que llevaba? Ahí está un poco difícil de terminar, ya que estaba inconsciente. Esto se va a determinar en el hospital. Y otro accidente de tránsito se registró en el bulevar El Ejército, en la zona del semáforo de la colonia Matepec. Se presume que el conductor de un vehículo particular hizo un giro indebido e impactó con un camión que se dirigía a comprar mercadería al departamento de San Vicente. En este accidente solo hubo daños materiales. Y bueno, recuerde que estamos en la época más feliz del año. Este es un tiempo para compartir en familia, así que le recomendamos que no use su celular al manejar. Este puede ser el motivo de muchos accidentes. Mejor esa llamada puede esperar. Escoja sus luces para estas fiestas. Y ahora les vamos a contar otras noticias. El ministro de la Defensa se refirió a las imágenes en las que aparecen pandilleros recibiendo adiestramiento militar en un polígono de tiro. Conozcamos más sobre estas declaraciones que recogió Nelson Quinteros. Estas imágenes dejaron en evidencia las reuniones que sostuvieron políticos de la administración anterior y dádimas que otorgaron a pandilleros. Entre estas, el adiestramiento militar en un polígono de tiro de la Fuerza Armada de acuerdo a las declaraciones del testigo Noé del caso Operación Cuscatlán. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, se refirió y aseguró que ya hay una investigación para determinar quienes participaron en este hecho. Sobre lo de los polígonos, todavía nosotros seguimos buscando información y ahí quisiéramos que si hay información contundente como la que han mencionado en los casos donde políticos se vieron involucrados en negociaciones con pandillas que dan nombres, pues eso sería de un gran beneficio en la Fuerza Armada porque a partir de ahí ya se puede orientar de manera más rápida la investigación. El funcionario también añadió que desde las declaraciones del testigo Noé sobre la venta de cuatro ametralladoras de la Fuerza Armada a miembros de estructuras criminales por un valor de 14 mil dólares, ordenó al Estado Mayor una investigación en la cual ya se tiene un informe preliminar pero que aún continúan las investigaciones. Dí la orden al Estado Mayor Conjunto que averiguara, hicieron un informe preliminar pero todavía se sigue buscando información que nos pueda llevar a verificar dónde fue, si es que sucedió en un cuartel y quiénes fueron las personas que se involucraron. Preliminarmente solo relaciona el caso de las ametralladoras y que habían ahí implicado unos oficiales que se sometieron a los juicios correspondientes, unos abandonaron la Fuerza Armada y a esa parte es la que se ha llegado. Por el momento el titular del Ministerio de la Defensa, Francis Merino Monroy, dice que están colaborando con la Fiscalía General de la República para que prevalezca la ley en torno a este hecho delictivo que involucra a exfuncionarios del FMLN y del partido ARENA. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y también le contamos que la PNC desarrolló un operativo en varios municipios del departamento de San Vicente y San Salvador. Este dejó como resultado 32 detenidos con órdenes administrativas, acusados de homicidios y extorsión, entre otros delitos. Así como 16 intimaciones de reos en diversos centros penales del país. Este procedimiento forma parte del plan Navidad Segura. Estamos hablando de sujetos que son cabecillas de la pandilla, ranfleros, entre ellos por ejemplo José Nelson Renderos Palacios, alias El Drupi, quien está recluido en el penal de Salatenango. Pero también tenemos algunos corredores de clica, entre ellos por ejemplo Franklin Mauricio Banegas. a quienes se les acusa de diferentes delitos. Y luego de recibir una serie de denuncias ciudadanas, agentes de la Policía Nacional Civil se trasladaron a la calle que conduce hacia el volcán de San Salvador para atender el llamado. Y es que según circuló en redes sociales, sujetos armados aprovechan el flujo de turistas para despojar de sus pertenencias a estas personas. La policía no reportó capturas, pero aseguran que recientemente se realizó un operativo en la zona que dejó como resultado varias detenciones. ¿Qué es lo que se estaba diciendo? De que a las horas de mayor flujo de personas hacia la zona del Boquerón surgen, digamos, grupos que se dedican a asaltar a estas personas, atravesándole vehículos, poniendo otro tipo de obstáculos en carretera para luego proceder a despojar a estas personas de sus pertenencias. Pues ante estas denuncias es que hoy se montó el operativo que ustedes tienen ahí en pantalla, de lo que estamos viendo en las imágenes. Lo que queremos es dar a conocer también a la población que por el momento no tenemos oficialmente ni reportados informes sobre asaltos ni denuncias sobre asaltos. Así que mantenemos la presencia, tendremos presencia en horas nocturnas, como lo hemos estado haciendo en todos estos días, durante todas estas festividades de fin de año. Y esta mañana la Fiscalía General de la República presentó en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador la acusación formal en contra del coronel Sigfrido Ochoa Pérez y dos personas más por el delito de peculado. Según la Fiscalía, cuando fue embajador de El Salvador en Honduras, esto fue entre el año 2005 y 2009. Ochoa Pérez habría suscrito contratos fraudulentos de arrendamiento para la sede diplomática y se quedaba con 800 mensuales. Según la investigación y elementos de pruebas recabados en la presente solicitud, se logró determinar de que esos 800 dólares, es decir, el excedente del canon de arrendamiento era pagado a los señores imputados Sigifredo Ochoa Pérez y cuando éste se retiró en septiembre del año 2009 de la sede diplomática de El Salvador ante la República de Honduras, se le siguieron entregando al señor Walter Alfredo Anaya Escalante. Quienes se los entregaban es en calidad de cómplice necesario, siendo ella la señora Soledad Fúnez Donaire de Ramírez, quien hacía las entregas de dinero. Bien, ahí tenemos parte de la denuncia en contra del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, que seguramente tendrá que dar explicaciones sobre lo que ocurrió cuando él fue embajador en Honduras. También les contamos que la denuncia interpuesta por el presidente de Arena, es decir, Gustavo López Davison, en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, fue declarada improcedente. Los motivos se los presentamos en el siguiente reporte. Él ha hablado y ha escrito a través del Twitter un montón de cosas. Que lo que esperamos es que sean comprobadas en un tribunal, que espero que él llegue a demostrar lo que él dice. A pesar de los argumentos del presidente del partido Arena, Gustavo López Davison, la Cámara Segundo de lo Penal de la Primera Sección del Centro, rechazó la demanda que interpuso en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, por los supuestos delitos de calumnia y difamación. El dirigente de la oposición reclamó por una serie de tweets que publicó el monetario, donde asegura que lo llamó ladrón y mercader de la muerte. A cambio, exigía 8 millones de dólares. El gobierno de Bukele denunció por tráfico de armas, estafa, evasión fiscal, cohecho, falsedad material e ideológica a la empresa Centrum de Davison, por supuestas irregularidades en la venta de armas en periodos anteriores. Sin embargo, la Cámara argumenta que la solicitud de antejuicio no se encuentra dentro de las posibilidades de dicho tribunal y que le concierne al órgano legislativo. En cuanto a la base sobre una resolución de la Sala de lo Constitucional para presentar una acusación de ese tipo, la Cámara dice que debido a una ambigüedad hay un error del denunciante, debido a que la Sala no explica a qué responde el parámetro de gravedad y que en todo caso, el antejuicio corresponde a delitos oficiales y comunes y la denuncia en contra de Bukele sería por delitos menos graves y que en todo caso, el antejuicio es atribución de la Asamblea. Ante la improcedencia, la Cámara agrega que no existe una relación procesal de López Davison en contra de Bukele, lo que significa que no hay un proceso legal en contra del mandatario. Por tanto, la Cámara Segundo de lo Penal declaró improcedente la solicitud de antejuicio porque no se encuentra los presuntos necesarios para iniciar una acción por supuestamente haber dañado el honor del presidente de Arena. Esta resolución fue firmada por las magistradas Rosa María Fortín y Linda Pérez Afuentes. Y tras una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano contra el decreto de emisión de deuda para el financiamiento del Plan de Gastos de la Nación 2019, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución. En el escrito, los magistrados aseguran que no existe ninguna inconstitucionalidad en el artículo 2 del decreto legislativo que autorizó al gobierno a emitir y colocar títulos valores por un monto de 1.297 millones de dólares como financiamiento complementario del presupuesto 2019. La Sala asegura que se detalla hacia dónde estaban destinados los fondos y ordenó que quede suspendido el decreto como medida cautelar. Y eso cuenta en la red social Twitter. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la resolución de la Sala de lo Constitucional que declara que no existe la inconstitucionalidad alegada del decreto de financiamiento del Presupuesto General de la Nación 2019. En una sola frase, el presidente manifestó ¿Los bonos del Estado inconstitucionales? Continuamos con Noticiero Hechos en esta noche de viernes, viernes ya 20 de diciembre de 2019 y hay un tema al que las autoridades deben prestar atención. La venta de productos pirotécnicos no regulados y eso se está haciendo a través de las redes sociales, se está promoviendo pues esta venta de pólvora sin que exista una institución que le ponga un freno. Así es, Erick Alfaro investigó al respecto y nos va a presentar la información en la siguiente nota. Préstele mucha atención. Aquí no vendemos pólvora ilegal. Y en el Centenario vendemos pólvora segura. Aquí somos responsables, no vendemos pólvora prohibida. Por decreto legislativo están prohibida la venta y el uso de selvadores, fulminantes, buscaniguas y morteros que excedan el número 5. Como esas cosas, estas personas ya están sabedoras que no lo pueden tener, por lo tanto inmediatamente procedemos pues a protección civil que venga a su respectivo decomiso. Pero en redes sociales se puede encontrar este tipo de artefactos que seguramente se fabrican en coheterías clandestinas. Aló. Buenas tardes. Diga. Fíjese que vi un anuncio en Marketplace sobre productos que tenían a la venta. ¿Dónde podría llegar para preguntar? Este, ¿de dónde es? Fíjese que yo vivo en Mexicanos. Ah, es que yo soy de Cucuta, aquí de Cucatlán. Por mil a 27 lo tengo. ¿Perdón? Del mil a 27. Acá a tres dólares la caja. ¿Y cuántos trae la caja? Cien silbadores. ¿Cien? Silbadores. ¿Por tres dólares? Sí. Mire, y no tiene morteros más grandes. A tres y cuentes, a tres y cuentes ahí está el mortero. ¿El número 10? Sí. Según los cuerpos de socorro, este tipo de pólvora es el principal factor de las emergencias de la temporada. Realmente pues es una lástima que todavía hay personas quienes comercialicen este tipo de productos en las páginas de Facebook. Hay mucha gente pues que está vendiendo este producto. Algunas de ellas pues aparecen con números de teléfonos, algo otro no aparecen con números de teléfonos. Son coheterías clandestinas que no se sabe realmente si el producto va a funcionar o no va a funcionar. Pero independientemente dejemos de eso. Es un producto prohibido que ha traído pues consecuencias mayores. Muchas personas de igual manera pues se han habido pues incendios. Son productos que realmente pues preocupa para nosotros y de igual manera pues para las mismas autoridades correspondientes. Las multas por vender pirotecnia ilegal es de 300 dólares más el decomiso del producto. Hay productos ilegales pues la Policía Nacional Civil son quienes van al decomiso de este tipo de mercadería para así poderla decomisar todo aquel producto que no sea autorizado por las autoridades correspondientes. Según comandos de salvamento en 2018 atendieron dos puestos ilegal de pólvora que debido a la mala manipulación se quemaron uno en Ciudad Delgado y el otro en Cojutepeque. Si compra pólvora busque puestos autorizados es mejor prevenir que lamentar. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y vamos a ampliar más el tema. Queremos que usted esté muy bien informado y a continuación le vamos a mostrar un listado de los productos pirotécnicos que están prohibidos por las autoridades. Morteros número 5 al 10, la potencia de detonación de este artefacto lo convierte casi en un arma que podría acabar con la vida de un niño o generar daños que lleven a la amputación de alguna de sus extremidades. Fulminantes, aunque en apariencia inofensivos, existe el peligro debido a descuidos, a la facilidad de detonación. Los niños podrían meterlos a sus bocas o en los bolsillos de los pantalones y generar pues una explosión. Como muchos ya sabemos, los silbadores también están prohibidos y es que durante varios años los silbadores fueron los que causaron incendios en viviendas y locales, ya que no se puede predecir a cabalidad la dirección que seguirán. Se solían hacer incluso guerras de silbadores en las colonias y dejó como saldo niños con secuelas por quemaduras o explosiones en sus manos. Triángulos o palometas hay de distintos tamaños. Las autoridades hacen pues un llamado para evitar comprarlas porque la fuerza de la explosión podría generar daños graves a la salud pues de quien lo manipule mal. Otros pirotécnicos prohibidos son el misil chino, los rockets, el llamado destructor también, las bombas de mezcal, la mina de mar, la botella de champán y el fútbol explosivo. Tomen en cuenta esos datos. Ya les decíamos, Noticiero Hechos ha investigado y ha descubierto que es en redes sociales donde se está comercializando pólvora prohibida. Ya escuchábamos ahí la conversación que se tenía con quienes hicieron el reportaje con personas que están distribuyendo y vendiendo este tipo de productos que pueden provocar daños graves a la salud si se manipulan mal. Daños graves si estos provocan un incendio. También les queremos contar que en Santa Tecla Protección Civil junto al cuerpo de agentes metropolitanos verificaron que los puestos de pólvora cumplan con los requisitos para operar. Veamos. En la séptima avenida norte, a un costado del Cafetalón, se encuentran ubicados puestos de pólvora que la alcaldía de Santa Tecla ha destinado como puntos autorizados. Protección Civil del municipio junto al CAMS se dan a la tarea de verificar los puestos que cumplan con las normas para operar. El CAMS, gracias a Dios, está cumpliendo con eso, con los extintores al día, lamos de agua, ventas ilegales de pólvora, no hay, o sea, producto ilegal, lo que es silbador, fulminante, chispe el diablo y todo. Como CAMS, ver que se cumplan las recomendaciones que tengan todos los medios, agua y extintores para cualquier emergencia que se dé. A los vendedores se les capacitó para tener mayor control y así evitar emergencias. Acá estamos las recomendaciones de bomberos, verdad, lo principal, y a la población tecleña le invitamos a que venga acá a comprar, estamos ubicados acá en el sector del Cafetalón. En estos puestos se pueden encontrar desde volcancitos, cohetes, estrellitas y hasta ametralladoras. Estos, volcanes, tanquetitas, avioncitos, mariposas, barrilitos, y le tenemos todo lo que es pólvora china para que todos los tecleños vengan a comprar y disfruten de las fiestas navideñas. Bueno, la caja de volcán que trae 24 unidades, le cuesta 2.50, está la pólvora china que es más grande, a 15 dólares, a 20, estos que cuestan 6 dólares, y lo pequeño, que a veces lo tenemos a 2 por el dólar. Para los padres de familia que no descuiden a sus hijos, pueden reventar puentes, todavía los niños estén supervisados por algún adulto mayor, verdad, y que estén pendientes, que no se descuiden. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Muy bien, y también queremos conocer la opinión de la población sobre celebrar estas festividades con pólvora. Que tantas madres que sufren por tantos niños quemados, y la Navidad no la disfrutan como debería de ser, ya es tiempo de que calmen eso, o si no deberían de tener mucho cuidado los padres con los niños, estar más pendientes de ellos, y pues para vivir una Navidad feliz, vea. El vendedor no tiene culpa, el culpable es uno con sus hijos, porque todos dependemos de una necesidad, y si ven es por necesidad. Ahora, el que compra pólvora no la compra por necesidad, es de la compra para alegrarse, y arriesgarse de quemarse. Para mí, se debería de eliminar la pólvora, porque tantos padres irresponsables que hay, que a la hora de manipular la pólvora, no están pendientes de sus hijos. Yo soy de ese criterio, que yo a mi hija no le permito reventar pólvora. Revisemos algunas estadísticas sobre cuál ha sido el comportamiento de las, precisamente de las cifras de niños quemados en los últimos tres años. Escuche usted, del 1 de noviembre de 2017 al 1 de enero de 2018, se registraron 117 casos de personas con quemaduras por pólvora. De esos casos, 17 fueron menores de edad. También del 24 de diciembre de 2018 al 2 de enero de 2019, 118 personas resultaron con quemaduras por la manipulación errónea de productos pirotécnicos. 24 de estos fueron niños, y 17 de ellos tuvieron que ser ingresados al Hospital Bloom. Bueno, y esperamos que este año no se registren más casos de niños quemados. Pero, de presentarse una emergencia, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Miembros de los cuerpos de socorro recomiendan colocar agua fría o a temperatura ambiente en la quemadura. También no utilicen ningún tipo de ungüento o remedio casero, porque esto puede provocar una infección. Y es muy importante buscar centros de atención para ser tratado por profesionales. Eso es lo más importante. Y le recordamos una vez más que estamos en la época más feliz del año. Tiempo para compartir en familia. No uses el celular al manejar. Esa llamada seguramente puede esperar. Escoge tus luces para estas fiestas. Así nos iremos a una breve pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con más noticias en este viernes 20 de diciembre. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha informado que el primer grupo de salvadoreños que partió hacia los Estados Unidos fue recibido por la alta gerencia de la empresa en la que van a laborar. También anunció que para los próximos días retirará o se va a partir hacia este país otro contingente de trabajadores salvadoreños. En este momento ya están trabajando. A esta hora ya están trabajando. Nos comunicamos tanto con nuestro consulado como con ellos de forma directa. Y bendito sea Dios, ayer estaban alegres ya en la empresa. Es el informe que tiene el ministro de Trabajo, Rolando Castro, fue uno de los primeros compatriotas que partieron este jueves al estado de Mississippi, Estados Unidos, para realizar trabajos de agricultura temporalmente. El funcionario aseguró que ha tenido comunicación con los salvadoreños y que todos fueron recibidos por el alto gerencial de la empresa en la que laborarán y por el consulado del estado. Llegaron el alto nivel gerencial de la empresa a recibirlos al aeropuerto, igual nuestro consulado. Y pues en este momento nos comunicamos hace aproximadamente dos horas y están contentos, felices y están trabajando. En los próximos días saldrá el próximo contingente con destino a Mississippi. Según el ministro Rolando Castro, antes de finalizar el 2019, se prevé que un máximo de 200 compatriotas se trasladen con visas H2A a Estados Unidos. Nos proyectamos que en el mes de diciembre vamos a enviar un promedio 150-200 como prueba piloto, pero Dios mediante, en los próximos días sale el nuevo y aparte de esto, en el mes de enero, febrero, marzo, ya serían 100 y el próximo año serían miles de compatriotas que van a estar viajando a los Estados Unidos por la vía legal. Los salvadoreños con visa H2A tienen todos los permisos como un ciudadano norteamericano. Todos los derechos que un ciudadano norteamericano tiene. Tienen todo el asidero y el respaldo legal de la legislación laboral en los Estados Unidos. Tienen todo, absolutamente todo. Ellos están por la vía eminentemente legal. Este es un programa que se llama Programa de Migración Laboral Ordenada y además regulada. Entonces, ellos tienen y cuentan con todos sus derechos. Los primeros salvadoreños en irse al estado de Mississippi a Estados Unidos para trabajar temporalmente son una prueba piloto y así evitar un intento de quedarse en el país norteamericano. Con imágenes de Ever Avalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y la Alcaldía de San Salvador lanzó su plan de limpieza para la temporada navideña y fin de año. Tatiana Funes nos comenta. Una de las calles con mayor presencia de comercios y vendedores por cuenta propia de San Salvador es la calle Rubén Darío. La actividad comercial de la zona es propicia para la generación de cúmulos de basura. Pero la comuna capitalina ha puesto en marcha un plan de limpieza para la temporada navideña y fin de año. En este sector del centro de San Salvador se multiplica la cantidad de residuos sólidos y la basura en las calles. Entonces, le toca hacer un esfuerzo extraordinario donde desde muy temprano, el 25 de diciembre, el 1 de enero, tiene que venir una gran cantidad de personal de la dirección de desechos sólidos a barrer las calles, a recolectar la basura. Hoy de desechos vamos a tener cuatro camioncitos de la dirección de desechos sólidos, de los camioncitos Selur, que le llaman, que son de los de reacción inmediata, de manera permanente en todo este sector, recolectando a cada hora los residuos. Aproximadamente 200 empleados municipales trabajarán en la recolección de desechos en la zona, quienes serán apoyados por los mismos vendedores. A los trabajadores por cuenta propia, a los vendedores de la zona, les vamos a dar bolsas de basura. Hemos establecido contenedores especiales que pueden recibir dos toneladas y media de desechos. Agradecida con el señor alcalde de tomarlo en cuenta en esta cuadra, porque también necesitamos tener este limpio para que el usuario venga y se sienta tranquilo y cómodo, y ayudar también al medio ambiente. La iniciativa es parte de un plan piloto que posteriormente será replicado en otras zonas de San Salvador. A diario, los camiones de aseo de la comuna recolectan más de 600 toneladas de basura. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El gobierno y la empresa Mides suscribieron un convenio de cooperación para fomentar el reciclaje. Ambas instituciones están conscientes de que a partir de la nueva ley, las alcaldías tienen que tomar el protagonismo para un mejor tratamiento de los desechos sólidos. Reciclar y dar un tratamiento adecuado a los desechos sólidos será obligación de las autoridades municipales y de los ciudadanos. Tras la aprobación de una ley de reciclaje, el Fondo Ambiental de El Salvador antes del marco legal ya trabajaba en el tema, pero al menos 65 alcaldías eran las únicas registradas en la institución. El desconocimiento de los alcaldes sobre la temática es uno de los obstáculos a vencer. Viendo a cada uno de los alcaldes que se acrediten con la institución, porque eso es primordial para poder, ¿qué? Para que ellos puedan acceder a fondos, para que puedan en alguna medida comprar tanto equipo y nosotros como Fondo Ambiental nos encargamos de dar la asesoría pertinente en el tema de la segregación de dichos materiales, pero esto ya lo venimos realizando sin que la ley se haya aprobado. Hoy lo que vamos a hacer es fortalecernos más y por supuesto los alcaldes se están volviendo ese agente de cambio porque son los que tienen el contacto directo con toda la población. Mientras que la Sociedad por Acciones de Economía Mixta y de Capital Variable, conocida como Mides, sostiene que la forma en la que las comunas recogen la basura y la trasladan no es la adecuada. Indudablemente que este es un componente que tiene que ser de educación y concientización de parte de las municipalidades porque la separación como se está haciendo actualmente, que son los recolectores, no es funcional. Esta separación tiene que ser desde el origen. ¿Quién es el origen? Nosotros, todos los consumidores, tenemos que educarnos desde nuestras casas, separar lo que es vidrio, lo que es cartón, plástico. Indudablemente que esto es un cambio cultural. El Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo a la ley, junto con las 262 alcaldías en El Salvador, orientarán la gestión de residuos y reciclaje. Además, los faculta para contratar empresas que puedan realizar esa acción. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. También, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Gestión Integral de Residuos y Reciclaje, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, calificó la aprobación como histórica, ya que la normativa fue promovida por las municipalidades. Es algo histórico que se ha dado también en la Asamblea Legislativa. Fue apoyada por todas las fracciones legislativas representadas en la Asamblea. Nos alegra que una propuesta hecha por nosotros en representación del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, que en estos 14 municipios es donde se produce más de la mitad de los residuos de todo el país, haya sido apoyada por las fracciones en la Asamblea Legislativa y que ahora tengamos ese marco regulatorio, que va a ser el primer paso de muchas cosas buenas en tema de gestión, manejo de residuos. Bien, ahí tenemos las declaraciones del alcalde de San Salvador. Ahora les contamos que la empresa Toto recibió el reconocimiento Heraldo Ambiental 2019 gracias a su campaña Estoy a Tiempo, que desarrolló este año en conjunto con medios de comunicación. Vamos con más de la sección Hechos y Reyes. Durante este año la empresa Líder en Plástico Biodegradable desarrolló una campaña de concientización ambiental en conjunto con medios de comunicación. El objetivo fue educar a la población salvadoreña sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. El objetivo de la campaña fue concientizar a la población en general sobre el mal manejo que nosotros como seres humanos y como ciudadanos de El Salvador tenemos para el manejo de los desechos sólidos, es decir, nuestra basura. No tenemos una conciencia, una educación básica para entender que la basura pertenece en los basureros, sino en las calles. Nosotros no somos expertos en manejar la comunicación y es por eso que nosotros identificamos a Grupo Radio Estéreo como el emisor o la mejor voz para llevar nuestro mensaje. Este esfuerzo y trabajo fue reconocido por la Alcaldía de San Salvador con el premio Heraldo Ambiental 2019, galardón que premia a personajes y empresas que contribuyen con un aporte significativo para la preservación del medio ambiente. Un gran orgullo, nos reafirma que lo que estamos haciendo va en un buen camino y lo tomamos con mucha humildad para seguir trabajando en él. Y este año que viene queremos que todo El Salvador empiece a repetir las palabras Estoy a Tiempo. La campaña Estoy a Tiempo promueve la concientización en la separación correcta de los desechos sólidos, el reciclaje, el cuido y la preservación de los recursos naturales, además de impulsar un cambio de hábitos y actitudes negativas por una cultura más limpia en las familias salvadoreñas. Tenemos que ver una manera de cómo todo ser humano tiene que ser partícipe en esto. No podemos solo dejárselo a un cierto grupo de personas para resolver el problema todos. Nosotros, las pocas personas o las pocas empresas son los que están llevando ese mensaje de que hay un problema y es un problema en general. Con esta campaña, la empresa espera que otras se sumen a esos esfuerzos en el cuido y en el buen manejo de los residuos para minimizar los impactos negativos al medio ambiente. La empresa salvadoreña que se dedica a la manufactura y distribución de empaques flexibles, bolsas plásticas y artículos desechables, realiza otras prácticas de RCE internos y externos para involucrar a los trabajadores y voluntarios a trabajar en favor del medio ambiente. Los más destacados son la cantidad de kilómetros recorridos en las campañas de limpieza, en las playas, los ríos, los parques. Tenemos solo en playas, son más de 60 kilómetros, que hemos acompañado a diputados, a alcaldías, a otras instituciones. De ahí tenemos un programa que lo hacemos dos o tres veces al año, que es el de liberación de tortugas. Con imágenes de Eric Alfaro, Jennifer Flores para Hechos RCE. Bien, vamos a dar un vistazo a otros hechos que son noticia este viernes. Agentes del Sistema de Emergencias de la Policía Nacional Civil destacados en Chalchuapa detuvieron a William Alexander Valiente López, de 23 años de edad, alias Pili, acusado de los delitos de robo y hurto. De acuerdo a los informes, la PNC fue alertada sobre el robo de un teléfono celular. Las autoridades intervinieron al individuo, ya que correspondía con las características descritas por la víctima del asalto. Mientras procedían con el arresto, los agentes recibieron otra alerta sobre el hurto de una motocicleta, misma que correspondía a la que conducía el detenido. Investigadores de la Delegación de la Libertad Centro Sur arrestaron con orden administrativa a una mujer identificada como Delmi Marisol Melara, de 39 años, y a Douglas Joel Flores de 20, ambos acusados de cobrar extorsión en contra de comerciantes de Santa Tecla. Las autoridades le incautaron un total de 3.091 dólares, dos libretas de control del dinero recolectado y un teléfono celular. En las próximas horas serán remitidos ante un juzgado acusado del delito de extorsión agravada. Autoridades policiales fueron alertadas de un cadáver localizado sobre el kilómetro 15 de la carretera Panamericana. La víctima de entre 15 y 20 años de edad no pudo ser identificada y, según autoridades, fue estrangulado. Juzgado Tercero de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra Francisco Ortiz Vázquez. En la diligencia se decretó instrucción formal con detención provisional contra el acusado de feminicidio agravado por asesinar a su compañera de vida Maribel Benito. El hecho se habría cometido en noviembre de este año al interior de un motel ubicado en San Jacinto. Y, bueno, son las 8 de la noche con 53 minutos y a esta hora nos iremos a otra pausa comercial y ya regresamos. Regresamos enseguida. Somos Noticiero Hechos. Revisemos ahora hechos de carácter internacional. En Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la muerte de nueve personas en un accidente aéreo que ocurrió cerca de Caracas. La aeronave sin estrada había partido de Guasipati, en el estado suroriental de Bolívar, y tenía como destino Caracas, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Específicamente, el avión tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Oscar Machado, Zuluaga, ubicado en la ciudad de Charayave. Estado de Miranda, en la avioneta viajaban los empresarios Humberto Vivanco y Mariano Díaz, las modelos Mariel Viz Contreras y Ana Fuaz, así como otros dos pasajeros, tres miembros de la tripulación. Vamos a continuar hablando de Venezuela, y es que hay reacciones divididas. Esas se han generado en este país tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en disputa de anular la decisión de la Asamblea Nacional de mayoría opositora de permitir que los legisladores participen de debates y voten de manera virtual. En una medida tomada por la mayoría opositora para enfrentar lo que califican de amedrentamiento por parte del gobierno en disputa, esta semana se aprobó que los diputados en el exilio podrían ejercer su voto en el Parlamento de manera virtual. Sin embargo, al cabo de dos días, la Sala Constitucional del máximo tribunal del país concluyó que tal voto virtual viola normas de la Carta Magna que exigen la presencia del parlamentario. A este respecto, la legisladora opositora Yajaira de Forero pidió un voto de confianza a la ciudadanía ante las decisiones que está tomando el Parlamento para, a su juicio, recuperar el sistema democrático del país. Ellos están luchando por mantenerse en el poder. Nosotros los diputados vamos a seguir luchando por recuperar la libertad de Venezuela y nos vamos a mantener acá en la Asamblea Nacional haciendo nuestro trabajo. En contraposición, el dirigente oficialista Saúl Ortega rechazó el voto electrónico y todas las reformas impulsadas por la mayoría opositora en la Asamblea. Entonces, con una agenda como esa, no tendrán éxito frente al pueblo de Venezuela que rechaza contundentemente esas actitudes apátridas de sectores políticos que están al servicio de intereses que no es el de los venezolanos. El máximo tribunal del país exhortó a la Fiscalía, además, a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo en la aprobación dada por la Asamblea Nacional al reglamento interno de su funcionamiento. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y en Chile, nuevamente, manifestantes se enfrentaron con la policía en las calles de Santiago. Se cumplen ya dos meses de las revueltas sociales sin precedentes que han tenido lugar en este país y que han dejado miles de personas heridas por disparos de pistolas de perdigones realizados por la policía. 26 personas murieron en estas protestas que comenzaron el 18 de octubre por un aumento en las tarifas del metro en Santiago y se multiplicaron en quejas de gran alcance sobre temas mucho más profundos de desigualdad. Se conoció, además, que 2.210 policías han resultado heridos durante las protestas y 188 estaciones de policía junto con 971 vehículos policiales resultaron dañados. La Oficina del Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó recientemente un informe basado en una misión de investigación de tres semanas en Chile que concluye que la policía y el ejército cometieron violaciones graves de los derechos humanos contra los manifestantes en Chile. Nuevamente, manifestantes se enfrentaron con la policía y ahí tenemos algunas de las imágenes de esos hechos que decíamos en los últimos meses han generado la convulsión en este país sudamericano. Ahora les comentamos que el presidente Donald Trump aceptó pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Nación el próximo 4 de febrero, fecha que podría coincidir con su juicio político en el Senado desde la Casa Blanca. Para más información sobre esto, vamos con Grisio Segovia. Hoy hago un llamamiento para que dejemos nuestras diferencias a un lado, busquemos terreno en común y apelemos a la unidad que necesitamos para servir al pueblo. Esta es realmente la clave. Donald Trump pedía al Congreso permanecer unido en su primer discurso sobre el Estado de la Nación. Dos años más tarde, demócratas y republicanos no pueden estar más divididos. El motivo, el juicio político al mandatario. En esta votación los síes son 229 y los nos son 198. Ni un solo republicano votó a favor del procedimiento contra el presidente impulsado únicamente por la oposición. Y en medio de un juicio político que ni siquiera tiene fecha de inicio todavía, la presidenta de la Cámara de Representantes, como es tradición, extendió una invitación a Trump para que pronuncie su próximo discurso sobre el Estado de la Nación el 4 de febrero ante ambas cámaras del Congreso. El presidente no tardó en aceptar esta fecha, pero la pregunta ahora es, ¿coincidirá con su juicio político? De momento nada parece estar claro. Claro, el Congreso comienza hoy su receso por las fiestas navideñas y el presidente también viaja a Florida para sus vacaciones. En la lista de pendientes queda que los demócratas envíen al Senado la documentación necesaria para definir la fecha del inicio del juicio político. Una fecha que incluso cuando se defina dejará un enigma abierto. ¿Cuánto durará el juicio al mandatario? Bricio Segovia, Body America, Washington. El tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se espera que pase al Senado considerando el apoyo bipartidista y el respaldo presidencial a este acuerdo que podría entrar en vigencia una vez sea tratado en enero. La Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley sobre el T-MEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con una aplastante mayoría bipartidaria. A pesar de que el acuerdo fue firmado en 2018, los demócratas esperaron más de un año a que México garantizara nuevas reformas laborales en el país, las cuales llegaron al último momento. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, siguió de cerca la votación. Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros, los mexicanos. El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por el Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, dijo que tendrá que esperar hasta 2020. Considerado el respaldo del presidente Trump, es casi seguro que el acuerdo pasará también en este pleno. El T-MEC reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 25 años de antigüedad y cambia las reglas sobre fabricación de automóviles, comercio electrónico, protecciones de propiedad intelectual y solución de controversias para inversores, así como establece disposiciones laborales más estrictas. El mundo sindacalista apoya este acuerdo, a pesar de que la Cámara de Comercio estadounidense afirmó que el T-MEC no es perfecto. Estaba dispuesto a alejarme de un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir, porque un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir es una trampa al público estadounidense. Eso es lo que hizo el TLCAN. Expertos sostienen que el acuerdo representa una modernización del TLCAN y un incentivo a utilizar más los productos norteamericanos como aluminio y acero en un mundo económico actual muy diferente respecto a aquel en que el TLCAN fue negociado. Giacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y sigue avanzando la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Los efectos serían inmediatos y expertos analizan su posible impacto. Esto nos lo va a informar Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York. Una nueva etapa de confianza se genera tras la aprobación en la Cámara de Representantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocido como T-MEC. Así lo asegura vía Zoom María Fernanda Pérez del Instituto de Investigación Atlantic Council. La relación bilateral va mucho más allá del tema puramente comercial, pero sí la base de esa relación es comercial. Ahora que ya se ha resuelto este tema del T-MEC, se abre el espacio para tratar de otros temas importantes de la relación bilateral como lo son la seguridad, la cooperación fronteriza, el tema de migración, el tema de combate al tráfico de armas, de drogas. Pese a que el acuerdo es con México, este se considera un medidor de intención de negociación con otros países de la región. Es por ello que el avance en el T-MEC produce pronósticos positivos. Se ha hablado mucho de este T-MEC como una plantilla para acuerdos comerciales de futuro. Es posible que el presidente Trump decida, por ejemplo, que ahora el tratado comercial que toca renegociar es el de CAFTA, el de los países centroamericanos y la República Dominicana, y lo puede hacer por su descontento con temas migratorios. Aparte de las previsiones políticas y comerciales, representantes de la Comisión de Comercio Estadounidense estiman que el acuerdo podría crear entre 176 mil y 589 mil nuevos empleos en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bien, ahora vamos a revisar otros hechos que son noticia en el siguiente resumen. Cientos de musulmanes indonesios celebraron el viernes una manifestación frente a la embajada china en Jakarta para protestar por el trato de China contra los miembros de la minoría étnica Ungur en la región occidental de Xinjiang. El primer ministro Boris Johnson y el líder laborista Jeremy Corbyn hacen declaraciones antes de la votación sobre el proyecto de ley del acuerdo de retiro de la UE en los comunes. Johnson dijo ahora es el momento de actuar juntos como una nación revitalizada, un Reino Unido lleno de confianza, renovada en nuestro destino nacional y decidido por fin a aprovechar las oportunidades que ahora tenemos ante nosotros. Las fuertes lluvias causaron inundaciones en el norte de Londres. Las imágenes filmadas en Green Lines y Haringey muestran vehículos que circulaban por calles inundadas. Este es un informe que le abregó para la RNA. Muy bien, ya llegó el momento de los deportes. Como siempre, tenemos un resumen con Néstor Hernández. Buenas noches, amigos de Noticiero Hechos. En el reporte que veremos a continuación vamos a destacar todos los detalles de los equipos finalistas, incluyendo sus reacciones previo al duelo, donde buscarán la cima del torneo Apertura 2019. La gran final del torneo Apertura 2019 está servida. Club Deportivo FAS contra Alianza Fútbol Club. Yo te digo así, para mí es la misma presión para los dos. Tenemos que reivindicarnos con nuestra gente, tenemos que perder dos finales. Una de las rivalidades más fuertes del fútbol nacional, con dos equipos que no quieren perder y con hambre de más títulos, siempre con el objetivo de ser campeón y prohibido perder ante su rival. Y si nosotros vamos y les arrebatamos el título, creo que va a ser un golpe muy fuerte para ellos, porque la afición creo que no la va a soportar y ya se les está retirando de los estadios. Creo que llegamos bien y cuando uno llegue a una final lo va a entregar todo. Aquel último partido de acá con Sancionate jugamos muy bien, eso nos motiva para este partido que viene. Los tigríos santanecos resurgieron de las cenizas, vencieron la irregularidad con el estratega Guillermo Rivera al frente del equipo. Son jóvenes pero con mucha calidad y con ganas de hacer historia. A mí no me preocupa eso de la experiencia ya con todas las que tiene nuestro equipo, sino más que eso creo que es el hambre que tenemos nosotros de ganar. Por ahí lo dije anteriormente en otros medios que me admira la mente fría que tienen los jóvenes. Creo que pues, como repito, bueno para nosotros, para el grupo, para el partido que se viene, que sabemos que es un partido diferente a todos. La verdad que el equipo está tranquilo, en el fútbol siempre hay presión. Desde el primer partido que tú juegas, quiere hacer las cosas bien para seguir consolidándote. Entonces creo que en el fútbol siempre va a existir la presión. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que hemos hecho un buen campeonato y tomar todo lo que hemos hecho durante todos estos meses, el día domingo, en 90 minutos. En frente un elefante con escuela, con fútbol, goles, equilibrio y con rodaje internacional. Pero no quieren perder una nueva final. Hace un año fue contra Santa Tecla, hace seis meses ante Águila. El orgullo está herido y van por todo. Ya una tercera también, sea el rival que sea, perder una tercera sería muy malo para nosotros. Sería como una mala temporada al final porque solo se habla del campeón. No podemos nosotros estar llegando al final y estar perdiéndole. Yo creo que la presión es igual para los dos clubes. El solo hecho de estar ya en una final ya te genera presión. El hecho de ser dos clubes grandes ya hay una presión. Y por los dos lados se maneja, por lo que usted acaba de decir. El uno lleva diez años sin ganar y nosotros llevamos dos años o dos finales, perdón, sin conseguir el título. Entonces presión va a haber por todos lados y deseos de ganarla va a haber por los dos lados también. Ambas escuadras siempre acuerpadas por su gente. La ilusión, el color, la fiesta, el aguante de sus hinchas. Será vital para conseguir la anhelada corona y tener una Navidad blanca o azul y rojo. Será en el Coloso de Montserrat. Partido para las tres de la tarde este próximo domingo, 22 de diciembre. Para el perdedor, solo lamentos. Para el ganador, el cielo de la victoria. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero 8, emisiones de LAR. Vamos a continuar con la información y les comentamos que más de 30 empresarios de la República Popular de China exponen sus productos en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ernesto Cordejo nos cuenta cómo se hace esta exhibición que concluye la otra semana para ser exactos el lunes. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes, empresarios de la República Popular de China y la embajada de ese país asiático en nuestro país llevan a cabo la sexta exposición comercial. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que ellos han dicho. China ha importado casi 150 mil toneladas de azúcar desde El Salvador este año. Tanto las gigantescas empresas de industrias tradicionales como las emergentes y destacadas de las altas tecnologías han mostrado su gran interés por el ambiente de negocios y la política de inversión de El Salvador. Los salvadoreños nos vamos a dar cuenta de los avances tecnológicos y científicos de China así como los chinos también el potencial que nuestro país tiene para los negocios. También los empresarios se han referido a la reciente visita que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, a este país y ellos esperan que en los próximos meses poder llevar a cabo proyectos de inversión. Nosotros sentimos que lleva un gran avanzo. Hace poco el presidente viajó a China y hicieron un gran convenio con la República Popular de China y nosotros esperamos en corto plazo, entre uno o dos años, aquí va a ser un cambio, una estructura de totalmente una forma nueva en una inversión china hecha en El Salvador que va a tener muchas inversiones y mucho empleo para el pueblo salvadoreño. Con esa información regreso la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas noches. Bien, gracias Ernesto. Hoy tenemos parte de esta exhibición de la República Popular de China. Así es también, pues queremos comentarles que durante los primeros meses de gobierno del presidente Nayib Bukele ya se alcanzaron importantes acuerdos con potencias mundiales y también se espera que la inversión comience a desembolsarse a principios de este 2020. Conozcamos más a continuación. Era uno de los primeros acuerdos que lograba firmar el presidente salvadoreño con su homólogo mexicano Manuel López Obrador. El programa Sembrando Vida pretende reactivar la agricultura sembrando 50 hectáreas en la zona rural del país. El objetivo primordial es reducir el flujo migratorio de salvadoreños a través de la empleabilidad. Al menos 20 mil agricultores podrán encontrar fuente de ingreso por medio de esta iniciativa. El uso de la fuerza no es sólo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas, lo que origina el fenómeno migratorio, ir a las causas. ...personas que emplea directamente a sus familias, sino que es un detonante económico que lo que va a traer es que donde no se ponía atención, ahora se está poniendo atención. Y créanme, sólo el hecho de que un presidente ponga atención en una región, eso empieza a cambiar mucho, eso empieza a cambiar, eso empieza a una cadenita, una cadenita, un dominó. Y una vez empieza el momentum, entonces empieza el desarrollo. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los socios principales de El Salvador en materia comercial y de cooperación. Durante años ha impulsado una serie de programas como Fumilenio mediante el que se destinan fondos para el desarrollo, con la condición de cumplir con 20 parámetros que incluyen disminuir la corrupción y la migración irregular. La Unión Europea acusó al gobierno del expresidente Mauricio Funes de desviar fondos de cooperación hacia gastos reservados de casa presidencial. Con la llegada de la administración Bukele, se reanudó la ayuda proveniente del viejo continente. 24.2 millones de dólares fueron entregados para invertir en políticas sociales y de seguridad. Trabajamos en prevención, trabajamos en atención a víctimas, es nuestra especialidad y es lo que podemos y lo que debemos hacer en El Salvador y lo hacemos con la estrecha, la estrechísima colaboración del Ministerio de Educación y del Ministerio de Justicia y Seguridad. La República de China Popular y El Salvador iniciaron relaciones diplomáticas en 2018. Sin embargo, al principio no se aclaró bajo qué términos. Con la visita del mandatario Nayib Bukele al continente asiático, se firmaron acuerdos de cooperación que incluye un estadio de fútbol, la construcción de un muelle en el Puerto de la Libertad como parte del proyecto SubCity, potabilización del agua y una biblioteca. La mano de obra salvadoreña será requerida en Qatar para la construcción de los espacios donde se desarrollará el Mundial de Fútbol de 2022. Además, apoyará con iniciativas enfocadas en educación, turismo y desarrollo. En total, son al menos 12 los proyectos. Nayib Bukele y su gabinete de gobierno han mantenido constantes visitas a países donde se puedan alcanzar acuerdos. La inversión en total supera los 500 mil dólares. Estos son los hechos que usted debe conocer. Amplio informe de Antonio Valladares sobre esta situación. Gracias, Antonio. Así es, Antonio. Y bueno, nos iremos a una pausa comercial. Ya regresamos con los espectáculos. Gracias por habernos sintonizado esta semana y por permitirnos contarles las noticias. Que descansen, que tengan un buen fin de semana. Feliz noche. Los esperamos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!